En este sitio tuvo lugar el levantamiento armado del 10 de octubre de 1868, suceso que marcó el inicio de la lucha libertaria cubana. En ocasión de conmemorarse el 155 aniversario del importante acontecimiento, en el actual Parque Museo se realizaron acciones de conservación, entre las que destacan perfeccionamiento de jardinería, cambios de luminarias y pintura, así como aplicaciones de sustancias protectoras a elementos patrimoniales. Al decir de quienes rectoran procesos culturales en Manzanillo, lugar donde se encuentra enclavado el Parque Museo, para honrar la efeméride también se ofrecen atractivas propuestas a los habitantes de la comunidad La de Majagua. En tanto, creadores de probada valía, entre los que se encuentran el trovador Nelson Valdés, el ballet folclórico de Oriente, actores y actrices de agrupaciones teatrales como Alas, Andante, la guerrilla de teatreros y alumnos de la Academia Manuel Muñoz Cedeño, protagonizarán el acto nacional que rendirá honores al importante acontecimiento y aquellos hombres ilustres que pusieran a la nación en la senda definitiva del bien. En De Majagua, Carlos Manuel de Céspedes proclamó la independencia, inició la abolición de la esclavitud y por vez primera se juntaron cubanos de todas las razas y credos en pos de un anhelo común, la libertad. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.